Informaciones que compartir sobre el caso Explosión San Cristóbal, pero también reflexiones que sin dudas nos van a llevar a las cosas que se siguen ocultando. Información número uno, se apresó no solo a los dueños de Vidal Plastic, esposo y esposa, sino a una hija de ambos que figuraba como principal ejecutiva o directora de la empresa. El apresamiento se produjo en horas de la madrugada de este miércoles y al momento de la afirmación de este capítulo se estaba en proceso de tramitar una medida de coerción. Punto uno. Punto número dos. El informe preliminar ya es, digamos, público. El informe está en los distintos medios de comunicación, sobre todo impreso. Ahora bien, y aquí paso ya con las reflexiones mezcladas con otros datos. La gente lee el informe y se está quejando de que es aéreo, que no establece cuál es la causa de la bendita explosión. No, señores. Hay que ser honestos. No se puede ser mezquino. No, el informe habla y habla de manera clara. El detalle es que al parecer la gente no está deparando en el factor decisivo de cara a lo que yo llamo el factor letal, la variable mortal dentro de este cuadro trágico. ¿Y cuál es ese factor? Miren, había unos materiales inflamables. Los había por montones. Pero además de que había bastante de estos materiales inflamables, hay un aspecto que relata el informe y que, como por lo visto nos falta lectura comprensiva, lo hemos pasado por alto y hemos tildado al informe de aéreo. Señores, la ficha técnica del informe dice que esos materiales debían estar a una temperatura inferior a los 20 grados celsius. Entiéndase que si esos materiales estaban a una temperatura superior, se producía un ambiente proclive y estimulante a que los materiales, con el paso del tiempo debido a la temperatura desregulada explotasen. O sea que fue un fallo de ambientación, se puede decir. Yo no diría de refrigeración porque que sepa yo, el término refrigeración se usa básicamente para los alimentos, pero aún así hay materiales que por su composición química necesitan, ameritan una temperatura X. Señores, el fallo fue de temperatura. Esos materiales no se encontraban en la, o sea, o a la temperatura adecuada para mantener una condición química estable. Y si a eso usted le agrega el componente del gas licuado de petróleo, el GLP, porque me he cansado de decir que una procesadora, una recicladora, una productora de plástico no funciona sin GLP, o es que acaso vamos a olvidar la explosión de poliplas. ¿Qué fue lo que detonó la explosión en poliplas? Un mal manejo en el acto de suplir el GLP. Un manejo arbitrario por parte de las personas, ya sea el que recibía o ya sea el que estaba colocando el gas. ¿Pero por qué? Porque las empresas que trabajan con la producción de plástico tienen incorporado el GLP en su cadena de producción. Pero ese factor se ha querido pasar por alto y tiene sus implicaciones. Las tiene. Y voy a comenzar a decir la primera. El tema de la regulación del uso del GLP a nivel industrial en ambientes públicos. Ese detalle se quiere obliterar. Se quiere sacar de la ecuación. Se quiere sacar del debate. Yo no refuto lo que dice el informe técnico de que esos materiales estaban a una temperatura inadecuada y de que por eso tiempo atrás se produjo una explosión a menor escala. Perfecto. Ahora, agréguenle el gas. Porque eso solo no iba a hacer que esa explosión llegase a un radio que dicen, dicen que abarcó más de un kilómetro. Estoy citando, ¿eh? Que abarcó más de un kilómetro. Y de inmediato aparece el video donde le dice un simple mortal al soldador, ahí hay gas. El video del momento antes de la explosión. Pero aparece otro video en donde el propio alcalde José Montaz dice que en San Cristóbal haya almacenado más de 5.000 galones de gas en un área inadecuada y que si eso explota se va a San Cristóbal completa. El propio material inflamable, del peróxido, etc. En fin. Y de que se encontrase a una temperatura no adecuada. ¿Y por qué no lo dudo? Porque eso es muy dominicano. Porque eso es muy propio de la cultura de la brigandina. De hacerlo todo a la brigandina. Eso es muy cónsono en términos ontológicos con la esencia del dominicano. No me extraña. Pero póngale el gas. Póngale el gas también ahí en la ecuación. No me lo quiten. No me quiten el bendito gas. Lo primero que dije. El tema de los dueños, los propietarios de Vidal Plastic que están presos. Digo, no sé si al momento de filmar esto llegaron a salir. Pero yo comencé a grabar con la premisa o con la noticia de que estaban detenidos. Yo había dicho que en este proceso no iba a caer nadie. Porque ya todos se habían puesto de acuerdo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó a Neudis que en apariencia te equivocaste? No, no me equivoqué. Lo que no se dice, y no me dejan mentir en San Cristóbal. No me dejan mentir. Es que en San Cristóbal la gente comenzó a protestar. Y cualquier persona que vive en San Cristóbal, o cualquier conocido que usted tenga en San Cristóbal, usted puede llamarlo y preguntarle, ¿es verdad que la gente estaba ya subiendo, lo encrechendo, el repudio, la indignación? Y le dirá que sí. Por lo visto, alguien dijo en el palacio, o en los organismos de inteligencia, hay que hacer algo con esa gente. Hay que hacer algo. Esto se va a salir de control. Hay que hacer algo. Alguien tiene que caer. Y como siempre, la soga se rompe por el lado más débil. Y ahí están los dueños de la empresa Vidal Plastic. Ahora bien, a menos de que ellos sean los chivos expiatorios, algo tiene que quedar claro. Lo que yo dije al inicio, y fui el primero que lo dije en este país, ahí había una fábrica de plástico operando. Pero yo lo sabía porque me lo dijo un colega que vive en ese entorno. Me llamó y me dijo, mira, eso fue seguramente la fábrica de plástico. Ustedes recuerdan que Ito Bisonó dijo que ahí no había fábrica de plástico, que no había GLP. José Montaz dijo que él no, él no negó que había, no, él no negó. Escuchen bien, él dijo que él no sabía que ahí había. Ito fue más lejos. Y dijo, qué fábrica de plástico, qué GLP. Ahí no había nada de eso. Pero José Montaz dijo, el alcalde dijo, yo no sabía que ahí estaba operando una fábrica de plástico. Yo no sabía que ahí había galones de GLP. Tengo que reírme, no me queda de otra. En medio de la desgracia, en medio de la tragedia. Pero meten preso a los dueños, lo cual confirma, por fin, ya de manera categórica, para quien todavía desde el gobierno tenga duda y ose decirlo, confirma que había fábrica de plástico. Confirma que la explosión se originó allí. Y confirma también que por lo visto hay una responsabilidad. Y digo esto porque los dueños de Vidal Plastic enviaron una comunicación a los medios en la cual poco faltó que ellos mismos se autocanonizaran. Oiga bien, poco faltó que ellos mismos se autocanonizaran. Una agiografía, una epístola agiográfica. Yo dije, bueno, la presunción de inocencia ante todo, eso yo no lo voy a quebrar, pero perfecto. Y yo dije, ayudándolos a ellos, dije, si la fábrica no está hoy día operando, en algún momento operó. Y habría entonces que precisar si los reglamentos de ordenamiento territorial y todo eso del ayuntamiento, le permiten por ley operar ahí. Oigan, aún les estoy dando el beneficio de la duda, pero luego me digo, parece que no. Parece que no, porque de lo contrario, no se hubiese dado la necesidad de decir en el registro mercantil de la empresa que ellos estaban operando en un parque industrial de San Cristóbal. a mente que, en efecto, apareciesen en la famosa calle Padre Ayala de allí. Yo dije eso, dije, sentido común. Aquí hay algo que no me cuadra. Pero, evidentemente, operar desde una dirección distinta implica la vista gorda de las autoridades. Hacer caso omiso a eso. Pero, ¿bajo qué criterio se da ese caso omiso? Yo no sé. Vamos a hacernos los ingenuos y a decir, no sabemos nada, no imaginamos nada. Ahora bien, este informe preliminar que, repito, no es aéreo, lo que dice es que allí había unos materiales inflamables que estaban almacenados en demasía a una temperatura que no se correspondía con la ficha técnica. Entiéndase, en este caso, según apuntan ellos, 20 grados centígrados, Celsius, qué sé yo, 20 grados. Estaban almacenados a una temperatura superior. Y estar expuestos de manera constante a esa temperatura alteró la estabilidad química de los mismos. Y eso produjo la explosión inicial, que bien dice el documento, que tuvo réplicas. Es decir, no fue una única explosión, sino que se da esa explosión, la misma toca otros puntos que pueden hacer ignición y provocan una reacción en cadena. Entre esos puntos, el bendito almacenamiento de gas que no se quiere admitir. Simple. Damas y caballeros, estamos más cerca de este asunto. Es evidente que si tenemos a la gente debido a la plástica y presa, es por la presión de la gente de San Cristóbal. Y como siempre, la soga se rompe por el lado más débil. Porque en este caso, todo se originó allí. O sea, eso no es a lo loco. Como se infiere que ellos son los que están directamente violando la ley, poco sentido tiene que ellos digan, operamos ahí porque el alcalde no lo permitió. Eso no los ayuda en nada. No los ayuda en nada. Porque los que están directamente bajo la presunción de que quebrantaron la ley son ellos. Y en efecto, los remanentes de la bendita fábrica estaban allí. No en el parque industrial, como ellos afirman. Que yo se la voy a poner más fácil. Está bien. Estaban en el parque industrial. La pregunta que yo me hago, que buscaba ese establecimiento allí. Y si operó, como todo apunta que operó, ustedes se percataron de que dejaron eso de la manera que correspondía para que no representase peligro a la hora de sacar eso de allí a través de la demolición que estaba pautada hacerse. ¿Pueden los dueños de Vidal Playa y decir, eso lo dejamos en orden? Si se dio una explosión allí, fue responsabilidad directa del ayuntamiento. ¿Pueden afirmar ellos esto de manera categórica? Les tocará responder, por lo visto, en un juicio. El diablo, 15 minutos. ¿El alcalde que está ahí en el PRM? No sé si José Monta se fue para el PRM, para el PLN. Porque si es posible que la responsabilidad sea en él y él es... Yo soy Samuel Blanc, yo tiene 34, yo soy haitiano, yo bebé a la República Dominicana por dos años. Él era un cuidador de la casa, era un llamador, que él siempre que se ha levantado, se ha cuidado de su familia, porque a veces hoy se levanta pensando en su familia que no están cerca, a su hija, que él tiene a su esposo, siempre le ha gustado jugar en la Gala 4, porque a veces él saca, le salen un premio, dos premios, tres premios. Su objetivo es para hallar su dinero y ayudar a su familia. Yo saco un billón a Gala 4. Yo soy contento. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centric Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas. Desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. GBC 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 ¡Gracias!